La gran conclusión es que el proceso de compra es complejo, tiene etapas que pueden alargarse o no dependiendo de la categoría que uno está evaluando y los medios tienen participación distinta en función al tipo de necesidad que se despierta en cada momento. Por ejemplo, en el proceso primero tienes el deseo, las ganas de comprar algo y ahí los medios más masivos, por lo menos en los estudios que hemos hecho, tienen más implicancia para despertar el interés de la gente. Luego pasa una etapa de evaluación, que es donde un poco empiezas a considerar si la categoría o la marca es relevante para ti y ahí el branding es súper importante, que es un poco lo que se comentaba de no dejes de hacer branding, o sea, no hagas solo performance, hagas branding también y en esa etapa medios tradicionales también son fuertes. También internet, pero medios tradicionales porque agregan credibilidad, agregan valor de marca. Y una vez que ya tomas alguna decisión de, bueno, esta categoría, esta marca me interesa, pasas a una etapa de evaluación, que puede ser más o menos larga dependiendo del nivel de involucramiento monetario, del tipo de producto que compres o categoría. Y ahí sí el internet juega un papel fundamental en temas de recomendación, reviews, búsqueda de información y también medios impresos porque te dan información. Ahí los medios más tipo televisión se quedan, no son tan importantes porque no te dan información, que es lo que necesitas para tomar la decisión. La estrategia de medios no es solamente ir a uno u otro, tienes que un poco hacer toda la ruta, ¿no? Para poder capitalizar mejor tu inversión. Creo que la conclusión de lo que se trató de presentar acá es que no necesariamente acá creo yo estamos hablando de medios digitales o de medios no digitales. Creo que lo que estamos hablando es de la necesidad de siempre seguir construyendo marca y de que ahora sí existe la necesidad de generar performance con una facilidad de medición mayor. Entonces sí, efectivamente hay medios digitales que para generar performance y medir son mucho más eficientes. Pero como esto lo que creo yo ha hecho es ha venido a complementar fuertemente esta generación de marca que tienes en otro lado. Bueno, la conferencia sobre los contadores de historia digitales es una revisión histórica del papel del periodismo y de la escritura y de los grandes contadores de historia a través de la humanidad, desde toda la humanidad a través de la historia y una reflexión sobre los nuevos hábitos de consumo y las nuevas situaciones debido a toda la cantidad de contenidos que hay y cómo eso afecta en la relación entre los medios, las marcas y los consumidores. Y medios y marcas tienen que evolucionar para alcanzar a los consumidores y responder a las demandas del mercado. Los editores son editores, tienen que ser data, impulsados por la data, porque ese es el principal problema que tienen los editores hoy en día, en el mundo entero, no solo aquí en Perú. Y es que no saben quiénes son sus audiencias. Infieren quiénes son, pero no lo saben como lo puede saber un Facebook, que sabe al 100% quiénes son. Entonces, online, obviamente a través de la suscripción y todo eso sí, podemos perfilar y podemos llegar y tenemos capacidad de perfilar la audiencia y la tenemos online también. Pero no como la tiene el que tiene el 100% de su base de usuarios registrada.